¡Eh, señor! ¡Sobre los monos! ¡Ahí no vas! ¡Sobre los monos! ¡Eh, eh, 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 eh! Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre ves Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oyes mi pecho Ese grande amor que me has hecho Le pido, le pido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Gracias por ver el video